Y ahora vamos con la situación que se dio en el municipio de San Nicolás de los Garza, la comunidad del CENDI, del CENDI número 12, que realizó una protesta. Con rondas infantiles, juegos y hasta tomando clases en pleno Palacio Municipal de San Nicolás de los Garza. Así fue como protestaron alumnos, padres de familia y maestros de un plantel educativo, debido a que las autoridades clausuraron las únicas puertas de acceso y salida y por seguridad decidieron no ingresar. En la escuela primaria del CENDI número 12, Yampiayet, ubicada en la colonia Villa Universidad, en aquel municipio. El pasado miércoles llegó un municipio a instalar unos sellos, lo cual no notificaron a nadie. Este, quitaron el candado de mi primaria, que es el único acceso de entrada y salida de los niños. Ellos aseguran que la suspensión no es por cuestiones de riesgos, sino por quejas de vecinos del sector. Porque realmente ellos quieren su zona privada. Ellos dicen que es una zona residencial, lo cual pues finalmente para mí es una zona comercial. Mencionaron que tienen un dictamen estructural favorable al edificio, donde se establece que no hay ningún peligro. Mientras esperaban que los atendieran, los maestros impartieron sus clases. ¡Centivo! 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 Y es una única petición la que tienen padres de familia, alumnos y maestros de este plantel educativo. Es que quieren estudiar e iniciar bien este ciclo escolar. ¡Centivo! 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 La preservación de los derechos de los niños forma parte de una no sapiencia jurídica. Nuestros niños aquí están. Ahorita por lo pronto les dio el almuerzo en la banqueta, que es lo que sigue, ¿verdad? O sea, yo creo que no es un trato justo por parte de él. ¡Promesa, se les mande! ¡Promesa, se les mande! Durante la mañana de lunes, las autoridades municipales recibieron a un grupo de los inconformes. Ellos esperan que pronto se resuelva el conflicto para poder iniciar bien el ciclo escolar. Con imágenes de José Franco, Hugo Aranta Tamayo, Noticieros Televisa.